Y muy buenas tardes profesora Yadira, muy buenas tardes compañeros y compañeras que nos acompañan como todos los jueves a esta misma hora, 5 de la tarde, pues un programa realmente que va a estar lleno de muchos comentarios después de esta gran asamblea que se realizó el día martes, así que tenemos muchas informaciones y comentarios para ustedes del carcero educativo. Buenas tardes. Como no, ya les había anunciado algo respecto a eso, los temas, profesor Henry, como bien usted señala, el tema, comentar pues algunas características de esta asamblea, algunas conclusiones, también el tema del decreto, como habíamos quedado del programa anterior, de seguir profundizando en el mismo para que la comunidad educativa maneje, mejore el análisis de este decreto. Y también les mencionaba que hay algunos cambios en el proceso de vacunación y que también estaríamos haciendo comentarios acerca del caso Arquecio Aria. Esos serían los temas que estaríamos cubriendo esta tarde, esperando pues que ustedes nos escriban también, nos escriban y nosotros pues vamos a estar atentos, atentas a esto, lo que ustedes pregunten, lo que ustedes señalen, lo que planteen ahí en el chat. Así que esperamos pues esa interactividad como siempre se ha dado. Así que profesor Henry, pues vamos con el primer punto. ¿Sí? Iremos con el primer punto que sería el decreto 435. Bien, mientras el profesor Henry pues allá inicia acá, entonces lo que yo haría es, profesor Henry, el último programa estuvimos señalando algunos aspectos del decreto. Sin embargo, hoy queremos iniciar con el hecho de que este decreto no tiene un marco jurídico fundamentado propiamente en una base estadística, en estudios, no tiene una base científica o tampoco, y tampoco es producto de un amplio debate. En este caso implica volver a un espacio donde la salud y la vida deben estar cubiertas o protegidas, no lo tienen. Y es importante empezar por aquí, profesor Henry, porque la educación es un derecho y como tal, este es una responsabilidad primaria o prioritaria del Estado. Esto está establecido en la Constitución, en lo que es el título tercero de nuestra Constitución, que se refiere a los derechos y deberes individuales y sociales en el capítulo quinto. En el capítulo quinto está establecido lo que es referente a la educación y allí se hacen señalamientos muy específicos acerca del derecho a la educación. La educación es un derecho humano y como tal el Estado tiene la responsabilidad de que todas y todos reciban educación y por eso es que lo convierten en un servicio público para que les llegue a todo. Hace una distinción, una diferencia, una división, una educación oficial y una educación particular, pues por las distintas, por las particularidades que hay, por el derecho que tiene pues la comunidad a decidir dónde enviar a sus hijos a estudiar. Entonces, partiendo de allí, es importante hacer la diferencia de que este decreto no puede ser un decreto más de los que salen del Ministerio de Educación, porque hay una costumbre. En el Ministerio de Educación hoy sacan un decreto y ya mañana sacan otro sobre el mismo tema y esto realmente no permite, porque no hay una codificación, no permite llevar un orden y también eso trastoca lo que es el mismo proceso en sí, lo trastoca. Y también da pie a la discrecionalidad, a interpretar según pues la conveniencia o la interpretación que hagan los administrativos. Entonces, sobre eso quería partir de allí, profesor Henry, porque el planteamiento de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá es el que este tema de la vuelta a las escuelas, para que sea segura, debe partir de un gran debate, debe partir de lo que es una base, la base normativa debe partir de estudios y de una base que permita el desarrollo de políticas públicas o fundamentada en políticas públicas. Esto es sumamente necesario para poder llevar adelante con, digamos, la responsabilidad que a cada quien le toca, empezando con el Estado, y de allí la comunidad educativa que siempre hemos sido responsables, hemos asumido nuestra responsabilidad en la educación. Yo lo dejo hasta allí, profesor Henry, porque también en la Asamblea, que ahora se va a compartir, allí se estuvo planteando pues parte de los elementos fundamentales de la propuesta, de la iniciativa de ley que estamos por presentar ante la Asamblea, porque es necesario que si hasta ahora el Estado no se ha hecho responsable, el Ministerio de Educación como una instancia, una institución del Estado, donde el gobierno tiene que asumir responsabilidades, no lo ha hecho, porque nos ha dejado solos en esta modalidad a distancia, de clases a distancia y entornos virtuales, nos ha dejado prácticamente solos, y entonces eso definitivamente que ha costado a la comunidad educativa un gran esfuerzo humano, económico, y bueno, en todos los sentidos. Yo lo dejo hasta allí, profesor Henry, porque este es el primer punto en el que queríamos profundizar, a diferencia de lo que habíamos mencionado en el programa anterior, acerca de este decreto 435, que fue publicado el 13 de abril de este año, una vez, bueno, posterior al anuncio de la Ministra que se iban a iniciar en 18, 19 colegios que estaban certificados, y que, bueno, no había ningún decreto hasta ahora que requiera eso. Sin embargo, es como, igual, a pesar de este decreto, pues la situación no ha variado mucho y no vemos que haya esas intenciones de realmente proveer las condiciones. Pero para nosotros sí es importante, profesor Henry, como dirigentes, como docentes, como profesionales responsables, para nosotros sí es importante volver a las escuelas para no seguirle negando ese derecho que lo ha hecho el gobierno, no nosotros, con nuestros niños y niñas de este país. Están en un porcentaje alto de exclusión, de marginación en torno al derecho a las naciones. Para nosotros sí es importante volver a las escuelas, pero hacerlo de manera segura, sin que peligre la vida ni la salud de todas las escuelas educativas. Sí, correcto, profesora. Definitivamente usted ya lo mencionó en la clase anterior, la diferencia entre un decreto y una ley. Por eso es que la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá estamos proponiendo una ley que sea debatida y que sea aprobada por la Asamblea Nacional para permitir un retorno a las escuelas de manera segura y que se tomen también las previsiones si es que hay que regresar a las clases virtuales, porque eso no está contemplado dentro del decreto 3.5. Hay cosas importantes que yo quiero resaltar porque definitivamente son ausencias importantes que están dentro del decreto, como es el tema de los, por ejemplo, de los protocolos, ¿no? Los protocolos no están incluidos dentro del decreto. Sí sabemos que hay una guía, pero no es lo mismo mencionar una guía en un resuelto o en un documento del Ministerio de Educación que incluirlo dentro del mismo decreto. No es lo mismo. Es de obligatorio cumplimiento, entonces, si está incluido dentro del decreto. Hay temas importantes como el problema, por ejemplo, de la utilización del FESE. Nos dimos cuenta, pues, en la Asamblea que efectivamente el FESE prácticamente no ha sido asignado a los colegios y eso debió estar incluido también dentro del decreto de la manera, pues, urgente cómo se le iba a dar a los directores para que ellos pudieran hacer uso de esos recursos del FESE. Pero, ¿cómo hacerlo si ni siquiera le han asignado la primera partida de este año 2021? Incluso tenemos informes que ni la segunda ni la tercera del año anterior, del 2020, fueron asignadas. Hay temas también importantes como es el tema de lo que es el consentimiento de los padres y madres de familia al retorno de clases. De hecho, lo que está haciendo el gobierno o el Ministerio de Educación es dándole toda la responsabilidad a los padres y madres de familia, prácticamente ellos lavándose las manos como Poncio Pilatos, ya que piden, pues, que el padre o madre de familia acudiente de su consentimiento a través de un documento, cosa que si sucede algo, le sucede algo al niño o a la niña, definitivamente que el responsable va a ser el acudiente. Entonces, este tema del consentimiento es muy importante que lo tomemos en cuenta, sobre todo los padres y madres de familia, ya que al final ellos van a ser los responsables de lo que les suceda a sus niños o niñas. También el tema, porque se le da un papel al supervisor que no tenemos claro si ellos realmente, esa es su función o está dentro de sus funciones como supervisores, ahora hacer una supervisión de tipo casi sanitaria y que no tienen el acompañamiento de ningún funcionario o alguna persona versada, idónea en el tema, ya sea del Ministerio de Salud o de la Caja del Seguro Social, que le haga ese acompañamiento a esos supervisores para que lo que es la evaluación y el seguimiento de las medidas de bioseguridad sean, pues, llevadas como realmente debe ser. Esto es sumamente importante porque de eso va a depender también la vida de nuestros niños y niñas, incluso nosotros mismos, es decir, de toda la comunidad educativa en general. Así que el decreto realmente da para más, mucho más, mucho más análisis. De hecho, en el programa subsiguiente creo que lo podemos seguir haciendo porque efectivamente hay vacíos fundamentales en este decreto. Por eso yo expresaba en el programa anterior que este decreto definitivamente va a haber que retomarlo, retomarlo o volverlo a elaborar porque definitivamente hay muchos, muchos vacíos en él. Sí, es correcto y precisamente retomamos el tema del proyecto de ley por eso, porque con este decreto el gobierno se relega, renuncia o evade sus responsabilidades y por eso es que es necesario este proyecto de ley que estamos por presentar porque precisamente nosotros sí nos tenemos que asegurar toda la comunidad educativa, tenemos que luchar, tenemos que sentirnos parte de este decreto y sentir que, perdón, y de esta manera defender este proyecto de ley para que él mismo sea aprobado con la seriedad que se requiere precisamente para obligar al Estado a que cumpla con sus responsabilidades porque el Estado es una corporación de responsabilidades con las y los ciudadanos. Siendo así, el Estado entonces tiene que asumir esas funciones, asumir esas responsabilidades y sobre todo el evitar que se siga improvisando y que se siga tomando decisiones donde se pone en peligro la vida y la salud de manera discrecional. Entonces, por ese lado reiteramos nuevamente este proyecto de ley es importante, por eso que lo seguimos comentando, porque al hacer estos análisis, estos componentes del decreto, eso es parte de lo que se plantea dentro de la ley para que se haga lo correspondiente en cuanto al cumplimiento de las funciones y los compromisos que tiene, la responsabilidad que tiene tanto el Estado como tal, como corporación, así como el Ministerio de Educación que es la institución directamente relacionada con el ejercicio de que se dote este derecho a todas y todos los ciudadanos de este país. Así que por ahí, profesor Henry, esto importante es el tema de la vacunación que tiene que mejorarse, bueno, eso lo vamos a ver dentro de los elementos ahora posteriormente y le señalamos como lo que está dentro del decreto. Y lo que es el monitoreo epidemiológico, que realmente nos preocupa porque no hay establecidos rangos epidemiológicos a considerar dentro de este decreto, ni mucho menos los criterios de monitoreo, aparte de la idoneidad de quienes deben hacer este monitoreo, porque si se les deja toda la responsabilidad a los supervisores, ellos no tienen una idoneidad, no tienen una preparación y aparte que no está dentro de sus funciones. Y el hecho de que este monitoreo no puede darse exclusivamente a la comunidad donde está ubicada la escuela, tiene que ampliarse ese radio hacia las zonas escolares, hacia el corregimiento. Es decir, ampliarse, ¿por qué? Porque las y los estudiantes, las y los docentes, no todos repiten en esta comunidad donde está ubicada la escuela, su procedencia no es específicamente de esta comunidad. De manera que eso hay que considerarlo en este monitoreo. Sí, efectivamente, recordemos que muchas escuelas, sobre todo las de media, comparten diferentes áreas, vamos a decir, sociales o áreas geográficas y hay mucha movilidad de parte de los estudiantes. Por lo tanto, sí es importante eso que usted establece de lo que es el monitoreo epidemiológico de cada área. Porque definitivamente uno de los rangos que ha establecido la Organización de Naciones Unidas es que efectivamente el RT, o sea, el rango de transmisión del virus, esté bajo, creo que es menos del 0,6%. Y efectivamente aquí no hay monitoreo de esos rangos epidemiológicos de ninguna manera. Creo que por ahí escuché esta mañana una noticia que el Gorgas va a empezar a hacer virus, pero definitivamente que esta tarde este seguimiento epidemiológico área por área, corregimiento por corregimiento y distrito por distrito. Así que, bueno, profesora, entonces pasaríamos al siguiente tema. Sería entonces la asamblea virtual del día martes anterior, un evento de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, una participación muy nutrida, realmente se transmitió por la plataforma también de Facebook Live. Le damos la gracia a todos los compañeros que participaron de esta primera asamblea virtual y creo que fue realmente muy oportuno, ya que no solo los temas que llevamos eran importantes, sino los aportes que hicieron los compañeros y compañeras que participaron de esta asamblea. Bueno, usted, mejor que nadie, como expositora del primer tema que fue el análisis del decreto 435 y luego también, pues, el invitado especial, el padre de familia, el señor Javier Lombardo, también esto nos expresó desde su perspectiva como padre de familia de escuelas particulares, pues, que ellos piensan del retorno a clases. Igualmente, pues, excelente la participación de los compañeros del equipo de comunicaciones de la FETEP, los compañeros Aniela Herrera y el compañero Andrés Restrepo. Excelente participación de los compañeros que nos hablaron de diferentes temas sobre la vacunación y también ahondando un poco más en lo que es el anteproyecto de ley que queremos, pues, presentar en relación al retorno a las escuelas. Adelante, profesora. Sí, y ya se está compartiendo una edición de esta asamblea para compartirla con, o sea, se está compartiendo esta edición de la asamblea precisamente para que le pueda llegar a todos aquellos docentes que por distintas razones no pudieron estar, ¿no? Ni en la plataforma ni en la plataforma donde se llegó a cabo y donde se transmitió, que fue a través de la FETEPanamá, Facebook FETEPanamá. Así que a todos los compañeros y compañeras, pues, es importante que ustedes vean, observen, escuchen bien, pues, los planteamientos que en la misma se estuvieron virtiendo. Importante esta participación de los padres y madres de familia porque, en definitiva, ellos también tienen una gran responsabilidad como la, junto a nosotros, la han asumido en estas clases a distancia y entornos virtuales. Y es que prácticamente son ellos los responsables de si envían a sus hijos o no. O sea, esta forma en que el Ministerio de Educación está relegando sus responsabilidades y renunciando, evadiéndolas, es muy delicado, es muy peligroso. Y le está prácticamente delegando toda esa responsabilidad a los padres porque tienen los padres que ver cómo aseguran ese traslado de sus hijos, ese transporte de sus casas hasta los hogares. Y, asimismo, también ver el tema del transporte en nuestro país. Aquí no hay un monitoreo de parte de las instituciones de salud si se están cumpliendo o no con los protocolos. Si los planes debieran estarse del tema de bioseguridad que se deben estar implementando en la parte del transporte se está llevando a cabo. Aparte de que todos hemos sido testigos de que no se ha cumplido con la cantidad de personas que deben ir en los transportes públicos. Entonces, hay un transporte público que está sobrecargado en estos momentos que, por supuesto, que es contrario a todos los planteamientos de las medidas de bioseguridad. Así que esa es parte de la responsabilidad que van a tener que asumir los padres frente a un Estado que no está asumiendo ninguna responsabilidad. Fuera de eso, profesor Henry, está el tema de alimentación. Tendrán los padres que buscar la forma de cómo sus hijos vayan alimentados a las escuelas por el manejo de quitarse y ponerse, colocarse nuevamente la mascarilla también. El tema de los comedores escolares no está contemplado en este decreto 435. Así que los padres de familia, en realidad, aquí esta situación es bastante, bastante delicada. Lo vuelvo a reiterar porque realmente hay una responsabilidad muy grande en ellos y esto no puede ser posible. No puede ser posible que si los padres quieren enviar a sus hijos a las escuelas por el temor de todo lo que va a ocurrir y que no tienen control sobre esa situación, no lo envíen por ese temor. O que si lo hacen, al final, pues el Estado no se hace responsable de nada. Entonces, están totalmente protegidos. Esto nos trae más o menos a la población lo que ocurrió con los padres y madres de familia de los centros educativos particulares. Porque aquí la ministra de Educación nunca quiso enfrentar, como debía ser, intervenir, para proteger a los más necesitados o a los que directamente tienen que hacer que son nuestros niños, niñas a través de sus padres. Se los dejó solo y le dejó eso a la Codeco para que la Codeco asumiera algún tipo de solución de este problema. Entonces, esa es una situación que realmente ahora se vuelve a repetir. Entonces, esa es una situación que nosotros tenemos que estar muy vigilantes de esto y por eso llamamos a todos los padres y madres de familia a que juntos, a que todos, nos hagamos responsables en torno a la defensa de este proyecto de ley a presentarse dentro de poco. Este proyecto de ley que sí busca que la vuelta a las escuelas sea secundaria. Sí, el padre de familia también mencionó sobre la ley 508. Correcto. Sobre las escuelas privadas que no se le ha dado el trámite ya en presidencia, es decir, no ha recibido el refrendo del señor presidente y eso siempre fue nuestra sospecha porque lo que cuida el gobierno nacional son los intereses de los dueños de colegios particulares. Entonces, por eso no se le ha dado el trámite a esa ley que ya pasó el tercer debate y hace ya buen rato que está en manos del presidente, pero no le da trámite para que sea ley de la república. Entonces, bueno, eso es sumamente importante. También, profesora, se compartió un formulario. Correcto. Un formulario de parte de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá que para nosotros es sumamente importante que los compañeros y compañeras lo llenen porque con este formulario nosotros estaremos viendo información detallada de su colegio y esto nos va a dar base para un estudio, también base para poder de alguna manera sustentar nuestras posiciones frente a la opinión pública, frente al propio Ministerio de Educación. Por eso es importante que los compañeros llenen este formulario. Tiene aspectos fundamentales como, por ejemplo, el tema de la salud. Si usted ha padecido de la COVID-19, si tiene escuelas, bueno, las condiciones del colegio, si tiene la suficiente batería sanitaria, el tema también de los lavamanos, el agua potable, que es algo fundamental. Y así, pues, el formulario está bastante completo. Necesitamos que lo llenen. Pongan también sus datos que sean confiables porque es una información seria y detallada que necesitamos de parte de todos los compañeros y compañeras y sobre todo de los colegios a los que ustedes asisten. Aquí, por ejemplo, una compañera nos dice que ya hay maestros en las escuelas y que ya la próxima semana se está pidiendo que vayan niños. Sabemos, pues, que definitivamente este gobierno dice una cosa y hace otra. Ante los medios de comunicación dice una cosa y hace otra cosa. Sí, es correcto, profesor Henry. Y sobre este, este formulario es muy importante porque nos va a permitir el poder contar con una base estadística para lo que realmente hay que hacer en las escuelas, lo que no hay, lo que no está dispuesto y para poder que esa vuelta a las escuelas sea segura. Así que reiteramos una vez más, compañeros y compañeras, que es necesario que ustedes llenen este formulario. Ya también estamos compartiendo este formulario en las diversas plataformas, en las redes sociales, para que todos aportemos, ¿no? A que sea posible que eso también va a alimentar las propuestas que vamos a seguir presentando posteriormente. Entonces, esa actitud del presidente de la República no es solamente ahora con el 508. Lo ha demostrado con todos los otros proyectos de ley que de alguna manera buscaban la democratización del Internet público con fines educativos, que estuvieron en la Asamblea casi cinco o seis proyectos de ley. También lo hizo con el proyecto de ley 130 que creaba el comité interinstitucional para buscar que se mejoraran las políticas en torno a lo que es la prevención del abuso hacia los menores. Asimismo, lo hizo con la ley de moratoria. Es decir, aquí ya la administración cortizo ha demostrado que realmente no le interesa darle a los panameños, a la población, a la sociedad panameña, pues los insumos necesarios para poder subsistir, para poder que sus derechos sean reconocidos, que sus derechos sean válidos. Aquí hay una negación total a los derechos humanos, una violación a los derechos humanos presente en cada una de esas actitudes del gobierno nacional, de la administración, en estos momentos cortitos. Así que yo lo dejaría hasta allí, reiterando, por supuesto, lo que usted plantea sobre el formulario. Que todos seamos responsables, hagamos nuestro aporte llenando el mismo y los datos personales que allí se solicitan es precisamente para corroborar que realmente son docentes los que están llenando este formulario. Así que le agradecemos mucho ese aporte que ustedes puedan hacer, compañeros y compañeras. Por eso es importante señalar el WhatsApp al que se debe escribir para el sistema de defensoría laboral, todos aquellos que quieran hacer consultas. Sí, el 65253989 es el número de WhatsApp de la Defensoría Laboral de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Allí estamos, pues, tenemos un personal atendiendo, pues, todos sus casos, las consultas, con mucho gusto. Es importante que nos las hagan llegar y estaremos, pues, respondiéndoles solo mensajes de texto, por favor. Sí, y en relación a la asamblea, pues, prometemos prontamente hacer una asamblea de seguimiento, así que les pedimos estén atentos a redes sociales para el llamado a asamblea, porque en este momento pensamos que si en otro momento es importante reunirse, en estos momentos mucho más. Así es. Continuamos, profesor. Sí, entonces, en relación al tema de la vacunación, que creo que es el tema más candente en este momento, profesora, nosotros, pues, escuchamos un audio, bueno, una noticia en TVN Noticias del día 21 de abril, el noticiero matutino, con el director regional de salud de Panamá Este, nos sorprendió la noticia, el doctor Batista, que efectivamente se iban a empezar a vacunar los menores de 16 años en adelante. Bueno, nosotros pensamos que esta es una noticia que debe darla el ministro en las conferencias de prensa que realiza el salud. No debería ser, pues, un funcionario de mediana o de mediana mandos medios, sino debería ser el propio ministro, porque efectivamente esa información creemos que es nueva, de que los menores de 16 años en adelante pueden ser vacunados. Teníamos entendido que era de 18 años en adelante. Sin embargo, todavía, a pesar de que son de 16 años, deben tener el consentimiento de sus padres. O sea, un menor no puede llegar por su propia intención a vacunarse, porque aún es menor de edad y todavía se ejerce la patria potestad sobre él. Y este es un tema muy delicado, así que debe ser considerado por el ministerio de salud. Eso debió hacerlo por un comunicado. Ahora bien, también nos está sorprendiendo que también el ministro de salud en una entrevista el día de hoy estableció que prontamente también se estarán vacunando los menores de 12 años en adelante. Y lo que nos hacemos la pregunta, profesora, es que, y entonces, y la estrategia de vacunación que se tenía, porque no se tenía una estrategia de vacunación. Entonces, ellos, en el área de Panamá Este, según el doctor Batista, que es el director regional de esa área de Panamá Este, se iba a hacer un barrido en las islas. Todo esto es lo que corresponde al distrito de Balboa, no que son las islas que están en el archipiélago de Las Perlas, se iba a hacer un barrido y se iba a vacunar prácticamente a toda la población. No entendemos entonces esta estrategia, porque se supone que las vacunas deben ser dirigidas a las personas en determinado rango de edad. Después se le dio a los docentes, no lo pedimos jamás, pero se nos incluyó entonces después y ahora se incluye a los menores de 16 años. Así que, ¿cuál será la estrategia del Ministerio de Salud que prácticamente a cada rato está cambiando esta estrategia? Sí, es importante este punto que usted señala, profesora Henry, porque efectivamente no se observa una estrategia, un plan estratégico para la vacunación. Esto, en un momento, sí, los, los están, las instituciones, los funcionarios de instituciones que están allí, que tienen pues el mayor contacto con la población, como lo vimos en el sector de salud, que tuvieron, tuvieron que salir a protestar para poder que también fueran vacunados como correspondía, estuvo el, también las instituciones de proteger y servir, y así pues, otras como los bomberos y demás. posteriormente, como usted lo señala, se señala, se supuestamente tenía programado lo de la vacunación hacia las personas con enfermedades crónicas y efectivamente con edad pues elevada, pero de la noche a la mañana se cambia este cronograma, porque no podemos decir que es un plan estratégico, porque se hubiese hecho una explicación un poco más profunda, y ahora estamos viendo esos cambios uno tras otro de manera muy, muy seguida, en poco tiempo, pero aparte de eso está el tema de que ahora que se supone, porque fue el anuncio que hicieron, que a los docentes se iba a estar vacunando, entonces, se les está solicitando a las y los docentes que tienen que llevar un documento que los identifique como docentes y que el mismo tiene que estar sellado, por dos, lo que conocemos es que cada centro educativo tiene un sello, tiene un membrete a través del cual haces un otro documento, oficiales, sin embargo, ¿cuál es la coordinación que ha existido? O sea, ¿cómo aparece un requisito como ese? Si está planificado, si se planificó, reprogramó el tema de la vacunación para los docentes, ahora, en estos momentos, por el tema de la vuelta a las escuelas, entonces, ¿por qué esto no está planteado de otra manera? Es decir, el Ministerio de Salud tiene, tiene una, tiene algunas secciones dentro de la plataforma virtual, para hacer procesos virtuales, el Ministerio de Educación, ¿cómo que no pudo darse una coordinación en esto? Claro, entendemos, profesor Henry, que el Ministerio de Educación, y eso es un señalamiento que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, el tema de que no hay, no hay una base de datos consolidada de parte del Ministerio de Educación, porque esto, esto lo han mantenido de esa manera para no pagarle por recurrente a los docentes, y siempre hay deuda, esa es una parte, lo otro es para tener un manejo muy discrecional en el tema de los nombramientos, otro lado y demás, entonces, ¿qué ocurre? que justo ahora que se está dando este proceso, debió haberse trabajado de manera virtual, buscar un mecanismo que virtualmente pudiera llenar este proceso o este procedimiento, y no, lo que están haciendo es prácticamente obligar a los docentes, a que vayan a las regionales de educación a buscar un documento para que de esa manera entonces puedan ellos identificarse como docentes y efectivamente le puedan vacunar, entonces, esto es improvisación tras improvisación y así no podemos seguir y eso lo hemos señalado en el primer momento en que se plantearon estas modalidades o se decidió llevar a cabo el proceso educativo en medio de esta pandemia, una ausencia total de políticas públicas, una improvisación y una discrecionalidad constante y así no podemos seguir, no puede seguir una administración de este tipo porque eso es el lugar de ayudar a avanzar, lo que hacen es hacer proceder en lo poco que hayamos podido pues lograr ir hacia adelante, así que definitivamente que este es un tema que va a dar mucho que hablar y vamos a tener que estar muy vigilantes frente a esto porque aparte en el decreto de la vacunación no está reconocido como una responsabilidad colectiva para la inmunización de la sociedad, de toda la comunidad, entonces lo ponen como preferible, entonces esto aquí entra en una contraposición en esa vía, ¿no? La necesidad de vacunarse porque se van a abrir las escuelas y el preferir si se vacuna o no, esto no es congruente una cosa con la otra, entonces esto es una ausencia total de políticas públicas y después también de improvisación, es lo que pudiéramos comentar en este aspecto, profesor Henry. Sí, profesora, también es importante, creo que es pertinente que nosotros aclaremos porque hemos recibido comentarios de muchos compañeros, nuestra posición como federación no puede ser una posición a favor o en contra de vacunarse, nuestra posición como federación tiene que ser informativa ya que usted es una decisión individual de cada uno colocarse o no la vacuna. La profesora Yadira puede tener su posición personal y yo puedo tener la mía, pero como colectivo, como federación, nuestra posición tiene que ser informativa, por eso es que nosotros en primer momento prácticamente tuvimos un conversatorio con los, las personas que pues representan en ese grupo que no prefiere no vacunarse y luego pues hemos tenido también información ahora en la asamblea de parte de los compañeros del equipo de comunicaciones en el sentido de que la vacuna, cuáles son los pros y los contras, cuáles son realmente lo positivo de colocarse la vacuna que como usted lo dice que es un bien colectivo ya que históricamente las vacunas han contribuido a erradicar o minimizar las diferentes enfermedades que ha padecido el ser humano entonces nosotros somos respetuosos de la decisión de cada uno de nuestros compañeros docentes y esto definitivamente si apelamos a la responsabilidad que tenemos como docente y con nuestros estudiantes y el sistema educativo correcto profesora Henry profesora Henry hay un tema que no podemos dejar de comentar acá el tema de esto pues el caso Arquecio Arias que no es un caso particular no es un caso aislado es un caso que nos tiene que seguir haciendo reflexionar sobre un sistema que cada día niega más un estado de derechos que cada día es de menos derechos de más violación a los derechos humanos y en el caso del señor Arquecio Arias vemos una vez más la figura de cómo se protege a los que son parte de ese de ese régimen que llamamos nosotros de la corrupción ¿por qué le llamamos régimen de la corrupción? porque son los que supuestamente están llamados lo digo supuestamente porque bueno bueno si están llamados porque está establecido en la constitución y hay legislaciones que los obligan pero en la realidad no lo hacen no cumplen con estas responsabilidades en la Corte Suprema de Justicia está llamada a velar porque las autoridades los que ejercen en los cargos públicos del poder público tienen que cumplir con la ley son los primeros llamados a cumplir la ley cuando vemos a alto afortunado de alta jerarquía en cualquier escándalo o en alguna situación de denuncia al final son sobreseídos o son declarados no cumplibles por eso es que este tema del señor que se daría no es exclusivamente de él ni es nada contra él ni una persecución no es nada personal no no se trata de se trata de la institución en la institución el Estado el Estado está llamado a proteger a los más vulnerables ¿quién es o los más vulnerables? nuestros niños en el caso no solo del señor que se daría sino vemos los casos de los albergues yo vi con muchos otros casos que han sido denunciados vimos el caso por ejemplo de Silvia Esther Godoy la maestra que en el sur de Beragua en una específicamente de la quebrada de Rubí muere muere asesinada precisamente por defender la integridad ¿sí? la salud la vida de una niña que estaba siendo abortada por familiar entonces estas son las cosas y al final que ocurrió Silvia es asesinada y nuestros niños y niñas siguen siendo amistados hay un momento en que se hacen las denuncias de los albergues es una situación que llama la atención de que ahora solamente un trabajador manual es el que resulta ser condenado sancionado no sos con el resto que hay ministros que han estado dentro de una junta directiva que han omitido sus funciones que se han quedado callados y no han hecho absolutamente nada como la ministra la educación que está en la junta directiva del CENIAP una directora que renuncia un procurador que renuncia en medio de estos descansos entonces nuestra niñez sigue desprotegida nuestra niñez sigue sigue siendo violentada por el Estado por todos aquellos que tienen que fungen altos cargos cargos de jerarquía y que utilizan su poder para violentar los derechos de los demás entonces tenemos una asamblea legislativa que cuando debe cuando debe cuestionar cuando debe estar dictando que el presidente está llamado a hacer un cliente en este caso la Corte Suprema no cumple con su papel en lugar de hacerlo no lo hace pero vemos como si se utiliza la asamblea en un momento dado cuando hay algún interés político partidista que tiene sacar del gobierno estuvimos con el defensor del pueblo que no estoy diciendo que sea inocente lo que estoy diciendo es que vimos una asamblea legislativa allí en una situación con este caso sin embargo fue un escándalo esta situación pero entonces en el resto de los casos donde hay diputados que han estado envueltos o donde hay otros funcionarios no se ha actuado de la misma manera entonces en el caso pues lo que nosotros concluimos profesor Henry sobre esto el caso Arkesio Arias es que esa que nosotros tenemos que rige nuestra vida política nuestra vida como estado ella ha sido amortada de los que gobiernan de los distintos partidos políticos quienes elegísla han acomodado la constitución y la han reformado para seguir protegiendo para seguir en ese estado o en esa condición no me toques y yo no me toques yo te cubro las espaldas y te las cubres a mí también ese es el lenguaje que ellos manejan en esta forma en que manejo de la constitución entonces por eso es que esto se relaciona con la constitución una constitución reformar la constitución o hacer una nueva constitución solamente es a través de una constitución donde los que han estado legislando durante todo la constitución a su manera a su ancha para mantener el estatus quo pues lo sigan haciendo y por eso es que no hay dentro de los mecanismos para reformar la constitución la posibilidad de que sea el pueblo quien lo haga entonces aquí es donde hacemos una comparación esa misma constitución o esas mismas autoridades o funcionarios que reformaron la constitución para incluir la constitución paralela para reformar la constitución para seguirse protegiendo son los mismos integrantes de un régimen que nos sigue gobernando bajo la corrupción porque cometen actos de corrupción y nunca son sancionados nunca entonces es protegerte aunque hayan cometido los delitos o aunque hayan sido parte de los delitos mientras la población sigue desprotegida y en este caso lo que más causa lo que más causa dolor es que son niños niñas son adolescentes de nuestro país y que no le estamos dando el mejor ambiente el más sano pero aparte de eso profesor Henry está como hubo en la asamblea un proyecto de ley el 130 el proyecto 130 buscaba que se creara un comité interinstitucional un comité para que se pudieran todas las instituciones que tienen que ver la policía el CENIAP el Mides el Ministerio de Educación todas estas instituciones que están llamadas a velar por la protección de nuestra niñez estuvieran en un solo espacio y se pudieran generar políticas públicas mayores controles informes y demás para prever para prever abuso de nuestra niñez y que hizo el presidente de la república lo vetó que porque las instituciones ahí determinadas creaban una dualidad con las instituciones que ya estaban creadas pero ese es que es el problema el problema es que ya hay instituciones y hay funciones que se les han dejado y ni siquiera aunque esas funciones no están completas ni siquiera las funciones que están establecidas las han querido cumplir los funcionarios que ya han llegado entonces por eso es que si necesitamos este proyecto de ley que sea sancionado para que empiece a regir todas las instituciones con la participación ciudadana que estemos allí vigilantes de que las instituciones cumplan con el deber de proteger a nuestra niñez políticas para prevención para tratamiento de las víctimas y también para tratamiento de los que son victimarios porque ahí hay una patología que tiene que ser tratada pero no corresponde solo colocarle años de prisión hacen arreglos de pena salen nuevamente de la sociedad y vuelven a cometer y aquí voy con el tema de los depredadores sexuales en las escuelas profesor Henry y es que nosotros no estamos de acuerdo con que se siga protegiendo hay que sacar tenemos que sacar a los depredadores sexuales de los centros educativos porque a la actual ministra le propusimos hablar de este tema le hemos propuesto varios momentos y no ha querido discutir el mismo nuestros niños y niñas sobre todo en una educación con entornos virtuales sigue estando expuesta a esos depredadores sexuales que no deben seguir en el centro si profesora correcto con todo lo que usted ha dicho mire el caso Arquecio Arias es el caso probablemente más emblemático de lo que significa este régimen político corrupto como usted bien ha dicho ellos han amañado todas las leyes para que de alguna manera pues puedan salirse con la suya cuando las incumplan y si no lo pueden lograr de esa manera entonces pues la ley tampoco funciona es por eso que nosotros sustentamos que el mayor problema que tiene nuestra sociedad es la impunidad porque aquí el panameño no tiene ninguna manera de acceder a una justicia como tal entonces pero también es cierto que la sociedad es cómplice de lo que está sucediendo lo único que podemos los que podemos cambiar esta situación somos los ciudadanos y el único camino es a través de la constituyente originaria entonces debemos forzar esa situación porque no puede ser que sigamos lamentándonos de caso en caso cada vez que sucede esto nos lamentamos y hasta ahí llegó todo no puede ser y creo que cuando se atenta contra un niño contra la niñez ese es el mayor llamado de atención que debemos tener porque cuando no podemos proteger a nuestros niños entonces realmente si somos una sociedad enferma y que no tiene ningún tipo de futuro entonces el caso Arkesio Aria profesora realmente hay que analizarlo puede volver a ocurrir por eso como federación hemos planteado también que hagamos una coordinadora contra el abuso infantil que es lo que vamos a estar relanzando pronto en relación al tema del abuso infantil porque definitivamente nuestros niños y niñas no pueden continuar con esta situación en la que realmente se encuentra realmente es una es lamentable para nosotros como sociedad que esto continúe y el proyecto de ley profesor que también estamos en camino a que se está trabajando en camino a presentarlo para sacar a los depredadores sexuales del sistema educativo panameño otra propuesta otro proyecto que está pues siendo trabajado por el equipo técnico de la federación de trabajadores de la educación de panamá correcto profesor henry bueno profesora no sé si tiene algo más porque ya prácticamente nos estamos despidiendo hemos cumplido con la agenda del día de hoy pero bueno saludamos entonces a los compañeros y que efectivamente nos sigan pues contactando al 65253989 que es el número de defensoría laboral allí estamos para ustedes compañeros como no gracias profesor henry y a todos los que estuvieron unidos en estos momentos que se unieron pues a este live gracias por la audiencia que siempre prestan a este programa defensoría laboral docente pero que también aquí se tratan temas comunes de los derechos de todas y todos porque somos una sociedad y nuestro interés es que hay una convivencia armónica y eso solamente es posible que un estado de derecho real respeta nuestros derechos nos protege nos cuida y nos da los recursos para que esa convivencia realmente sea armónica gracias una vez